La Federación de Estudiantes, en su papel de representación estudiantil, se une a los esfuerzos que está realizando la UCR para atender el tema de la salud mental de la comunidad estudiantil. Nosotros hemos estado realizando en varios caminos. Creo que el primero de ellos es la articulación que tenemos con la administración, con tanto Vectoría como con Vicerrectoría de Vida Estudiantil para las acciones que se van ejecutando. Entonces desde Vectoría han habido algunas iniciativas y nosotros hemos estado como representación estudiantil en todas esas comisiones, en las reuniones de trabajo, en los espacios de toma de decisión. De igual manera han estado llevando a cabo espacios de diálogo en donde los estudiantes puedan compartir sus situaciones y ser escuchados por un profesional en psicología, así como también la elaboración de un protocolo para atender emergencias psicológicas. Desde el directorio de la Federación hemos convocado sus círculos de escucha. La primera vez se abre la convocatoria, los que llegan y esos que llegan la primera vez se hace como un grupo que luego tiene un seguimiento privado, por así decirlo. También estamos trabajando en un protocolo federativo de atención a emergencias psicológicas. Entonces, que si a un presidente de una socia, al suplente, a mí como presidenta del directorio, a la de la Comisión de Salud Mental, a la persona que nos ayuda con la limpieza en el edificio de la FEUR, llega alguien con una emergencia psicológica, sepa qué hacer. Pero sepa, bueno, si es una persona que tiene estos indicadores de que su vida está en riesgo, por así decirlo, entonces tengo que llamar directamente al 911. Pero si es esto otro y es de una sede, entonces hay que hacer esto otro. Finalmente, existe también una propuesta de una semana de silencio para el segundo semestre, la cual proporcionará un espacio de descanso mental para el estudiantado. Hemos estado trabajando en algunas cosas que ya van a empezar a dar frutos este segundo semestre, como la semana del silencio o de desconexión tecnológica, que bueno, está la propuesta del consejo universitario, que me parece que se aprobó, se le dio la recomendación a vectoría y se va a implementar para la semana del 10 de octubre, que el 10 de octubre es el día mundial de la salud mental. Gracias. 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 Gracias.